Hola, los invito a conocer el VINCOP. La Dirección de Vinculación, Cooperación, Pasantías y Prácticas VINCOP es una instancia administrativa de la Universidad Técnica de Machala, que conjuntamente con la Academia atiende las demandas de la sociedad y de la comunidad universitaria, dando cumplimiento a los objetivos estratégicos orientados a la excelencia académica. Fomentar procesos permanentes de vinculación con el propósito de contribuir en la solución de los problemas de la sociedad. Somos un equipo que trabaja para propiciar un clima de armonía entre la universidad y los sectores productivos y sociales de la región y el país, creando alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, que nos permiten potencializar nuestras fortalezas en escenarios empresariales, institucionales y comunitarios. ¡Soybenca! ¡Soybenco! ¡Soybenco! Somos los ¡Brancht! Gracias por ver el video.